Bueno, pues si estas aquí es el que has escogido finalmente hacer un partizanado automático junto a Windows 7 Como veis, simplemente tenemos que escoger aquí, instalar Ubuntu junto a Windows 7 Y darle a instalar ahora, eso si, aviso, cuando le deis a instalar ahora, ya me marcha atrás Así que si estas totalmente seguro, le damos Y aunque no lo creáis, esto ya está, es decir, no tenemos que hacer absolutamente nada más Así que lo único que tenemos que hacer ahora es continuar con el post particionado Que fijaos que fácil es, ya está, no hay que hacer nada más Así que bueno, como veis no era para tanto, ¿verdad? Así que venga, continuamos ahora en el siguiente vídeo, que lo lanzo aquí arriba Con el post particionado Os veo en el, hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!